Otra vez otra transición, otro recambio de jugadoras, jugadoras nuevas, jugadoras que se suman, todo un equipo nuevo y un armado nuevo de todas estas cosas, pero no, bien, 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 sacamos lo positivo, lo negativo, cosas a corregir, cosas que van sumando al día a día, primer fecha, así que más que contenta estamos. Hubo muchos recambios de jugadoras, ya te digo que ya ni la arquera era la misma, tenemos otra de las chicas que se sumó al equipo, chicas que están estudiando en el profesorado que jugaban al hockey antes, algunas de las más chicas, chicas nuevas que nunca habían jugado al hockey, así que fuimos sumando jugadoras y a la vez me está dando una mano muy grande Diego García, más que nada como para yo liberarme un poco en dedicarme a jugar esos 60 minutos y que el arme, reorganice, mire todo lo que vamos haciendo y es un genio, sabe mucho, jugador, y entonces nos está dando una mano no solo con la primera, sino se suma a todos los entrenamientos, hasta con las chiquitas y vamos sumando experiencias y ver un jugador de hockey varón adentro de una cancha de hockey con todas las nenas chiquitas y todos nosotros, la verdad es hermoso. Segunda fecha nos tocaba con Unión de Tres Lomas, veremos si es el sábado que viene o es cada 15 días, porque como se hace una zona de ascenso y una zona de campeonato, digamos, hoy juegan y mañana también vuelven a jugar, entonces como que están los árbitros reapretados en el tema de tiempo, la fecha, así que bueno, supuestamente es el sábado que viene contra Unión de Tres Lomas, pero no sabemos si acá o tenemos que viajar.